GIGANTES DE DE LA COSTA Ya regresó Soledad Las heridas que sangraban Pronto cicatriz se harán Y las promesas que hicimos Tan solo el cielo sabe Toda la realidad Muchas promesas de amor Fueron las que nos hicimos Cuando llegó aquel adiós Y llorando me dijiste Que pronto regresarías Para ser felices los dos Hoy que ya estás a mi lado Siento la inmensa alegría Ya no siento la tristeza Que sentía de noche y de día Virgencita milagrosa Gracias por haber permitido De regresar a mi amada Que ya para siempre Se quedará conmigo Música Hoy que ya estás a mi lado Siento la inmensa alegría Ya no siento la tristeza Que sentía de noche y de día Virgencita milagrosa Virgencita milagrosa Gracias por haber permitido De regresar a mi amada Que ya para siempre Se quedará conmigo 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 Que ya para siempre Se quedará conmigo